La imagen de la arquitectura de la numismática colonial, ¿qué es la numismática colonial? ¿Ustedes saben qué es la numismática? La numismática es la ciencia que estudia los clientes o la familia de un país en el. ¿Saben cómo se han ido estudiando las numismas? ¿En los billetes o qué es el billete? ¿O no lo que ustedes pensan en el billete? Un papel. Pero un papel, un valor, un valor monetario. Entonces, eso es bastante, lo que hacemos todos los días, todos. ¿Ya sabíamos que los papá les dan un billete para el billete? Entonces, tiene un valor obvio de economía. Pero además de eso, tienen los valores agregados. Es el diseño gráfico, porque no tienen billetes. Uno cuando llega a cualquier país, no tiene el primer contacto que tiene con un país, esos son los billetes. Entonces, una utilidad es apareciendo los colores de fila, apareciendo X, apareciendo X, apareciendo X, apareciendo X, apareciendo X, apareciendo X. Y pues eso se repite a ese esquema en todo el mundo. Los billetes en el mundo occidental son recientes. Los billetes son, digamos, desde el siglo XVII, XVII, el que les queda a la publicidad de Europa. Al contrario, en China, son una futura milenaria y ellos tienen billetes desde hace dos mil a un poco más de años. Nosotros, pues muy poco. Y en Colombia, solamente en los últimos doscientos años empezamos a aparecer billetes. Y ese papel, que es ese pequeño billete, que se hace en 1913, cuando estamos en plena guerra de independencia con España. Y en plena guerra de plata, entonces algo se lo puede hacer en un papelito, a mano alzada, y decir que ese billete va a nivel real. Con ese billete, con esa idea, pues pudieron obtener plata para pagar para la guerra de la revolución. Entonces, aquí mostramos el primer billete con el último billete, y el último que se vivió en el año 2000. Esta ecuación es del año 2005, cuando la organizamos. Y en ese momento, el último billete que había emitido el Banco de la República era este de dos mil pesos. Entonces, por eso mostramos el primero y el último, a esa fecha. Ahí en ese momento ya han aparecido los billetes. Entonces, los billetes, el centavo. El banco contrata a unos artistas, a unos diseñadores para que hagan los billetes. Y hay una escurrida de historiadores, o de los banqueros, quienes en ese momento quieren poner en el editor. Entonces, como tradicionalmente, los billetes colombianos hablan. No sé si los billetes, pero los billetes de 2003 no se vuelven a hacer un nuevo billete en Colombia. Desde 2003, Colombia tiene una nueva constitución y se han autorizado y aparecen los primeros bancos privados. Estos los bancos privados emitían sus billetes. Esto es todo en Honda o Banco de Honda. Barraquilla, que se llama el Banco de Barraquilla, es un grupo de desemparo. Cualquier fría podía tener un y su banco y el banco de 200 billetes. Esos billetes, no los hacíamos en Colombia, no se han publicado.